¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! ¡El Salvador 3, Honduras 2! Con dos goles de Mon Martínez y un gol de Pipo Rodríguez, el Salvador Rodríguez llega a su primer Mundial. ¡Vamos a México! ¡Sentensa pueblo salvadoreño! ¡Nos vamos al Mundial! ¡Nos vamos al Mundial! Una vez creímos hace mucho tiempo, llenamos estadios de sentimientos. Metimos golazos que hicieron historia y hoy los guardamos en la memoria. Ganamos partidos inolvidables, eliminamos a los que eran grandes. Pusimos en la cancha garra y corazón, alentamos a once con pura pasión. Hemos llorado, hemos sufrido, nos han derrotado pero nunca vencido. Hemos luchado, hemos perdido, pero hemos triunfado y al Mundial hemos ido. ¡Era lista el partido con un gol de Aderón! ¡Nos hemos dejado a México! ¡Se quedó México! ¡El Salvador! ¡El Mundial! ¡Vamos España salvadoreños! ¡Vamos España! ¡Vamos España salvadoreños! ¡Vamos España salvadoreños! A nuestra selecta nunca abandonamos, somos millones que con ella jugamos. No nos rendimos, tenemos un sueño y eso solo lo entiende un salvadoreño. Hemos llorado, hemos sufrido, nos han derrotado pero nunca vencido. Hemos luchado, hemos perdido, pero hemos triunfado y al mundial hemos ido. Lo viví bastante, bastante grande que inclusive me decía Norberto Hueso, me decía no lo grites porque le voy a meter más goles. No, pero es una cosa tan bonita. No, pero es una cosa tan bonita.